¡Suscríbete al canal! Doctor José Miguel Guzmán Pérez de la Universidad de Baja California Doctora Anameli Monroy López de Cora Doctor Marco Eduardo Mureta Reyes de la Alfebsi Maestro Raimundo Calderón Sánchez del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología Doctor Joaquín Caso Niebla de la Sociedad Mexicana de Psicología El Foro Mundial de Universitarios 2012 te invita del 26 al 30 de septiembre al Congreso Mundial de Estudiantes de Psicología Vívelo, conocimiento y experiencia a tu alcance